Pues a la muestra de teatro llegué por casualidad, porque la persona que hacía la muestra de teatro en el instituto, la trasladaron a otro centro y le pillaba lejos, le pillaba lejos, el primer año venía a hacer los ensayos, pero le pillaba muy lejos y el que entonces era director del Poetas Andaluces me dijo que yo acababa de llegar prácticamente, llevaba yo un año, dice, oye, llevamos varios años preparando algo para la muestra de teatro, ¿te gustaría? Y de esto que eres nueva y te da cosa decirle al diré que no y también tenía un poquillo de gusanillo por el teatro y en el 2005-2006 hicimos nuestra primera obra que fue un desastre, fue tan desastre que los chavales salían con papel al escenario y nos inventamos que era un recital poético porque aquello no había forma de salvarlo y ya no me quité, ahí me quedé. Lo importante son todas, es que cada una tiene una historia, cada una tiene una anécdota, una trayectoria, pero hay dos, hay dos, una fue Downside, que fue un proyecto impresionante, fue un proyecto muy bonito, un proyecto muy arriesgado, donde trabajábamos con los niños del aula específica y fue muy especial, tanto trabajar con ellos, la integración con el resto de los alumnos como la respuesta del público, fue muy llamativa. Y la segunda versión que hicimos del Principito, el Principito es un poco nuestro, es nuestro, ¿cómo decir? Es lo que nos acaba enganchando a todos siempre. ¿Paso por la monja en particular? El teatro mucho, el teatro mucho porque me ha gustado desde siempre, desde que mi madre me llevó por primera vez al teatro con ocho años prácticamente y ya ahí te quedas totalmente fascinado con el ambiente del teatro y a nivel personal a mí el teatro me ha aportado muchísimo, muchísima seguridad, fomentar la creatividad a nivel profesional, pues muchísimo, porque el teatro y los adolescentes es magia pura, es totalmente magia lo que aprenden de valores, de sentimientos, de confianza en sí mismo. Y la muestra, es que desde el 2006 la muestra es mi primavera, es estar ensayando para que va a llegar la muestra, que va a llegar la reunión, que vamos a sacar el numerito, a ver qué fecha nos toca en el calendario, y Dios mío, a ver si nos cuadra, bueno, no cuadra, no pasa nada, y esos nervios, esa energía que te produce, ese estrés tan positivo, es fantástico, esa música, esa Paqui Serrano que llega con el micrófono y que dice que abro telón, que iros preparando, los chavales asomados al telón, cuánta gente hay, ay Dios mío, esa primera risa, porque nosotros somos casi expertos en comedia, se están riendo, esto funciona, es que yo no sabía cuántas gracias darle a la muestra de teatro y al teatro en general. De las que hemos hecho nosotros, yo creo que el sueño de una noche de verano. Sí, porque fue un proyecto muy grande, era Shakespeare, eran chavales que no habían leído a Shakespeare y que de pronto interiorizaban los personajes, eran muchos personajes puestos en escena, eran muy pocos recursos para intentar hacer un escenario medianamente decente, y fue muy bonito, fue casi una coreografía grupal y fue un proyecto muy bonito. De mis chicos, todos, todos son los más mejores del mundo mundial, son mis poetas sin luces, desde el más chiquitillo, que llegó de rebote con cuatro años, porque el hermano no tenía dónde dejarlo en los ensayos, hasta el mayor, que ya es maestro y se dedica a enseñar, y además aporta teatro a sus chavales en su cole. Mis niños son mis niños, todos, todos. Uy, sí, con dos. Una es, no hay forma ni manera, que se suspende la función, cuando algo, por más que lo intentas una y otra y mil veces, tú dices, no, no, no hay forma ni manera. Y otra es, ¿qué te pasa, amor mío? Porque palideza en tus mejillas. Porque el chico que tenía que representar ese papel, no le salía la frase, ni para atrás. Nos tiramos un día entero con el lápiz metido en los labios, a ver si vocalizaba. Y cuando tenemos un momento de bajón y ves a alguien triste, entonces de nuestro grupo te acercas y dices, ¿qué te pasa, amor mío? ¿Por qué palidecen tus mejillas? Y ya se acaba la tristeza. Que esto siga, que esto siga, por favor, que sean muchos, muchos, muchos años más en la muestra, que podamos estrenar este escenario tan bonito y este patio de butacas que se llene de niños, de personas mayores, de risas. Y poder sentarme ahí algún año, yo ya de público, y que sean mis chicos, mis poetillas, los que estén llevando a cabo sus obras de teatro en el escenario. Pero, por favor, muchos más años pudiendo disfrutar de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!